La exposición pretende de alguna forma ser un comparativo pedagógico para todos los alumnos. Entonces básicamente es esta muestra, digamos creo que a manera de feria de diseño, donde los estudiantes de todos los niveles muestran el trabajo que desarrollaron durante todo el semestre y de alguna forma siguen viendo lo que van a aprender y las habilidades o competencias que están desarrollando. De alguna manera es una innovación educativa el ponerlos frente a frente con sus proyectos, con su salud, con sus compañeros para que vean cómo empiezan y cómo pueden acabar. Bueno, los alumnos son de los diferentes semestres dentro de las materias de diseño y nos están presentando algunos de los trabajos y proyectos que ellos realizaron. No en su totalidad porque son muchísimos ejercicios que hicieron, pero sí algunos, los que quedaron vivos o los mejores proyectos que ellos tuvieron. Pues va dirigida principalmente a ellos, a ellos que conozcan qué se está haciendo en semestres más arriba. También a nosotros como docentes nos sirve mucho ver qué se está trabajando en otras materias, ver qué podemos pedirles según los conocimientos con los que se están formando y que sean adicionales a los conocimientos que les presentamos cada uno en nuestras materias. Y pues bueno, es más que nada para comunicación interna de la carrera, que nos conozcamos todos, que conozcamos lo que se está haciendo, el nivel que se alcanza, que se puede alcanzar y mejorar. Yo creo que el nivel de alguna forma, pues sí, de desarrollo y de conceptualización de los proyectos. O sea, siento que luego a veces pensamos que el nivel no es tan adecuado y sin embargo sí creo que eso lo primordialmente se ve. El nivel está muy bien, que sí hay alumnos de todos los semestres y entonces se alcanzan como a notar esas diferencias, pero yo destacaría esa parte. Sí, yo creo que también es muy importante para nosotros, como dije antes, ver la imagen completa porque siempre vemos como lo que pasa en el curso, lo que pasa con nuestros alumnos en directo, pero nunca vemos como los alcances que tienen todos los demás. Y ahora que podemos como hacer la coalición de todas las habilidades que estamos haciendo que desarrollen, podemos exigirles más y podemos decirles, bueno, pues esta es la vara, vamos para arriba. Como docentes nos llevamos una muy grata sorpresa, o sea, de que vemos trabajos muy buenos, que los muchachos van avanzando y que pues todo lo que nosotros trabajamos durante el semestre y que lo vemos también a lo mejor como a largo plazo, se van viendo los resultados. Y bueno, también como conclusiones es de que los muchachos vemos que también son muy participativos y que si les damos la oportunidad de participar y de ellos proponer, nosotros nos llevamos sorpresas muy buenas. Hay mucha proactividad y muchas ganas de seguir aprendiendo. Demostrarse entre ellos qué están haciendo y no sé, hasta como de, maestra, estoy orgullosa de lo que hice, mire. Demostrarte otras cosas aparte de lo que presentan en tu materia, eso ha sido padre. Sí, definitivamente. Creo que es como un proceso y una carrera que es muy creativa, que los invita a utilizar tecnologías, la parte como sensitiva, la parte funcional. Y entonces toda esa síntesis la alcanzamos a ver en los trabajos, ¿no? Con diferentes niveles de desarrollo, pero ahí está presente. Entonces, sí, por supuesto que es una carrera creativa que estudiamos muy bien que la gente o los que no saben qué estudiar se pusieran a darse una vuelta y draguen un poco más.